Sube, sube. Tengo una minusvalía de un 69% y ahora me han dado un grado 2. Yo la comida, no, me canso enseguida y me tengo que sentar. Y estoy sola. Nací el 2 de marzo de 1929. Tengo 94 años. Yo vivo solita. Yo caí y me vi muy necesitada. La medalla me parece que la tengo hace 8 años. Me hablaron de ella. Entonces fui a servicios sociales y ya empezamos a funcionar. Hola, buenos días, Juana. ¿Qué tal? Bueno, aquí estoy esperándote, cariño mío. Mila sale de Asuntos Sociales y viene a ayudar a domicilio, pero del ayuntamiento. Estoy deseando de que venga para salir a la calle a dar un paseo porque lo necesito. Me cojo de brazos de ella, nos vamos a la tienda. Luego cuando llegue aquí a casa, pues me voy a hacer lo necesario de todos los días. Apañar el servicio, limpiar mi habitación y luego después ya se mete en la cocina. La comida me la hago yo. Yo mi comida no me la hace nadie, nada más que yo. La comida me la suelen traer el lunes, el miércoles y el viernes. Viene un chico sobre las 11 de la mañana, te trae como una nevera grande, te trae fruta, te abre la nevera, te trae una natilla. El pollo, el pollo tiene un sabor. Yo desde que empezó, desde que estoy así yo, la empecé a coger. Recomiendo que tengan catering, que tengan todo. Cuando una persona vive sola, normalmente te controlan prácticamente casi todas las semanas. Hola, buenas tardes Alfonso, soy Begoña del Servicio de Teleasistencia del Ayuntamiento de Avilés. Ha pulsado una alarma, ¿se encuentra bien? Cuando te llaman y preguntan si tú estás bien, si necesitas algo, si te pasa algo en el baño, que es donde hay más accidentes, tú coges la medalla y aprietas, porque esta se puede mojar. Esto es como si fuese un busca. Yo lo llevo en las playas o en el monte, vaya donde vaya, va conmigo. A las personas que necesitan una poquita de ayuda, lo primero que les dirían es que no fueran tontas, cambiecharan a asuntos sociales para que se pudieran en contacto con el ayuntamiento y la traeran a su casa. Que es muy necesario para nosotras. Nosotros no podemos vivir sin ella, es imposible. ¿Cómo voy yo a la tienda? A ver, dime a mí, ¿cómo doy un paseo que me hace falta? Y ellos son mis pies y mis manos. Y ellos son mis pies y mis manos.